¡Suscríbete! Al soldado, a la tumba, a los restos de un hombre chileno que falleció en combate defendiendo nuestra bandera, tomémoslo también y llevémoslo al lugar que corresponde y démosle la seguridad, etc. Y volvamos al proyecto y ya está aprobado, de la explanada. Una sola frase, sacar a Baquedano no le va a solucionar el drama que viven los vecinos de la plaza Baquedano, Plaza Italia, que les han destruido la calidad de vida, que han saqueado almacenes pequeños, negocios chicos, etc. Eso no se va a solucionar y por lo tanto condenemos la violencia de una vez por todas y en serio. Sí. ¡Gracias!